Por idiota, y te estoy hablando a ti Marcos, no te apures Virginia J. Junior Gómez Presente J. Junior, eres tú Ven, apágame el micrófono o te saco del chido Virginia, a usted le va a morar Salmo 91 Ya que después de esta canción no va a joder a ni uno Junior Gómez, ese nombre suena oportuno Ya que después de sus insultos marca 911 Pobre Virginia, ya no tenemos respeto para usted Sin darme cuenta a usted lo bloqueé Y ahora nos fuimos de 0 a 100 No, aquí no hay espacio pa' usted Aquí el iPhone 11 lo vemos muy bien Pero suficiente pa' Frontia no es Por eso le llaman la vieja Belén Virginia, a usted la borré Y asumí todos los pisos, estoy como un tren A mí me gusta verlo todo ayer Pero no creo en el Santísimo Rey Tiradera del cielo a usted le caen Desafortunada te tocó caer Esta es la venganza por tirarle a él Y cuando acabamos vamos a ver el en Tranquila, hagamos un rosario Como la cena fuera de mi barrio Se los digo jugando a la gario El internet se lo quitan a diario Aquí no tenemos ni un solo fallo Uy, a usted ya le salen los callos Bro, usted no se cansa de perder Repito lo mismo una y otra vez Virginia, a usted le va a morar Salmo 91 Ya que después de esta canción No va a joder a ni uno Junior Gómez Ese nombre suena oportuno Ya que después de sus insultos Marca 9-1-1 No te apure el genio Tú no persigues ni nada Y agárrate Que te haya falta Ya 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 A Virginia Cogemos de relajo Tranqui Que tu clase barajamos Como si Así que me fajo No cogemos Cuarto los atajos Sus clases dan pena En mente también Si quieres intentes Que no va a poder Rompemos la liga Eso es lo que hay Y de usted nos vinimos Fue encargado Quiere irte más pa' usted Son ilusiones Que usted no hace ver Pienso que esta es su primera vez Aquí nos tiramos Solo y resolvé Venga Virginia Venga pa' acá Pa' ver cuánto tiempo Usted durará Con esta expresión Para abandonar En un minuto Tú te vas a embalar